Y hablando de inclusión, somos campeones del mundo. ¿Volvieron los murciélagos, Juan Carlos? El deporte que queremos. Los murciélagos, la selección argentina de fútbol para siglos. Campeones del mundo. Qué grande. Los recibimos de esta manera. Un año, una alegría, pero aparte estábamos perdiendo y se dio todo en los últimos 30 segundos finales, que creo que es histórico, ¿no? Que una selección pueda dar un vuelto, un resultado, faltando 30 segundos. No sé si hay antecedentes, así que estamos contentos. Y, bueno, estamos contentos de compartir esta alegría con todo nuestro país, ¿no? Sí, faltaban 7 segundos y la verdad que, bueno, ya estábamos súper contentos con el empate de Lucas. Nos estábamos por ir a la larga y después a los penales. Y, bueno, la verdad que tuve la posibilidad. Y, bueno, en ese momento se te cruzan un montón de cosas. Pero, bueno, por suerte la pelota entró y pudimos festejar todos. Creo que nosotros la luchamos hasta el final, ¿no? Estábamos perdiendo y, bueno, es como que nos habíamos caído, ¿no? Y la luchamos hasta el final y nos levantamos. Y hoy podemos traer la medalla y la copa para nuestra Argentina, ¿no? Y agradecer a toda la gente que nos entrena a nosotros. Porque si bien nosotros salimos a la cancha, pero hay mucha gente que trabaja para que nosotros hoy podamos estar acá. Fisioterapeutas, psicólogos deportivos, médicos, nutricionistas. Bueno, tanta gente que trabaja para que uno pueda estar y ahora compartir la alegría con todos, ¿no? Fue todo el torneo. Fue muy fuerte porque fue un torneo de emociones muy fuertes. Con la muerte de Horacio Villagui, el médico del equipo, que fue muy fuerte para todos. Comenzamos llorando y terminamos muy felices con Horacio muy presente. Hasta los 37 segundos finales perdíamos 1 a 0 por un gol de penal de 8 metros. Y a los 37 lo empatamos, lo empató Lucas. Y faltando 7 segundos nada más, hubo falta, la cuarta falta. Y el penal de Nico que hablaba recién, que fue tremendo. En 30 segundos histórico para todo el fútbol, creo, dimos vuelta una final contra Inglaterra, que es también un partido aparte. Muy lindo.